Para nosotros es el caso de corrupción más preciso porque están exfuncionarios del gobierno, funcionarios exmilitares del golpe de febrero, los empresarios vinculados al gobierno con sus cuentas en qué banco, en qué país. Tenemos triangulación desde las Islas Vírgenes, tenemos triangulación desde Panamá, triangulación desde Portugal, triangulación desde Andorra y triangulación de España. Además nosotros podemos anunciar con mucha tranquilidad que hemos descubierto triangulación en otros territorios asiáticos que próximamente anunciaremos y que también tienen que ver con las mafias que actuaban en PDVSA, ya en este caso de PDVSA Oriente, porque ya sabemos que PDVSA Occidente es su responsable, hoy está bajo regla.